Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que se ubica dentro del Máster de Humanidades y Patrimonio Digitales, perdonad por el error, y que bueno, aunque sea una conferencia que se inscribe dentro del propio Máster, tiene muchísima relación, sobre todo con el módulo 2 de Comunicación y Aprendizaje. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el profesor Joaquín Gairín, y digo un honor porque es una persona que ya veréis, ya lo conocisteis en una sesión que vino y estuvo solo un ratito con vosotros, pero es una persona que sabe muchísimo y que además tiene muchísima experiencia justamente en lo que él ahora nos va a explicar. Para decir alguna cosa, porque de Gairín se podrían decir muchísimas, pero yo creo que él siempre se, como habéis visto en el resumen, él siempre se describe como maestro, yo creo que eso es importante, sobre todo cuando venimos del mundo de la educación, que hay algunos que se olvidan de los orígenes de su formación inicial, pues Joaquín siempre reivindica que él es maestro y además otro tipo, o sea, otras formaciones continuas que ha ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? como grado social, psicólogo, pedagogo, etcétera, etcétera. Yo querría destacar, porque creo que tiene que ver muchísimo con el contenido de esta conferencia, es que él además de haber hecho muchísima gestión en el ámbito universitario, director de departamento del ICE, también fue decano dos veces, yo creo que lo más interesante es que él es consultor internacional, que tiene muchísima relación con muchísimas instituciones y organismos, tanto a nivel catalán, español y sobre todo también de Latinoamérica, y que se ha centrado gran parte de su investigación, de su gestión en muchos ámbitos, pero lo que nos concierne hoy tiene que ver con el tema del desarrollo social y educativo, con el desarrollo organizacional, de cómo podemos ir estableciendo procesos de liderazgo, de gestión y organización, que eso nos lleve de manera eficaz y eficiente a la construcción y a la creación de conocimiento. Y yo creo que eso es muy, muy, bueno, va muy al pelo a este módulo que hemos trabajado como en dos grandes pivotes, que sería uno, el aprendizaje, de lo que Gairín sabe mucho como pedagogo, maestro, pero también como temas de comunicación vinculado a temas de creación y divulgación del conocimiento, que justamente es lo que vosotros habéis estado haciendo y que además tenéis algún otro módulo que próximamente va a empezar en tema del desarrollo de proyectos, de evaluación de proyectos y vais a ver que el contenido de esta conferencia va a estar muy ligado a lo que vosotros vais a ir haciendo. Por lo tanto, yo creo que es una conferencia que nos permite pasar de este primer bloque del máster a este segundo bloque y de diferentes módulos y yo creo que os va a poder, como ir haciendo este hilo que supone cada uno la lógica del máster. Podría decir mil cosas más, pero bueno, ahí tenéis internet, solo con que pongáis Joaquín, Gairín, vais a ver la cantidad de proyectos en los que ha participado, la cantidad de países con los que ha colaborado, instituciones, asociaciones y gobiernos y que por lo tanto es un referente. Gairín, muchísimas gracias por aceptar esta proposición deshonesta de un viernes por la tarde, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y bueno, todo tuyo, lo que tú consideres. Muy bien, pues muchas gracias por la benévola presentación y saludos a los estudiantes y compañeros que ya coincidí el otro día. Voy a compartir una presentación y señalar también que enviaré a la coordinadora del módulo la presentación en PDF para que el que quiera pues la tenga, ¿de acuerdo? bien, como ya se ha dicho en el fondo de lo que vamos a hablar es de compartir conocimiento y eso tiene mucho que ver con vuestro trabajo en la medida en que cada vez más las actividades, los proyectos, su desarrollo se hacen colaborativamente. Si vosotros tenéis que hacer el mapa histórico de una ciudad o tenéis que desarrollar itinerarios en un museo, al final allí intervienen historiadores, intervienen diseñadores, intervienen dependiendo del producto final varias personas. Por lo tanto, estamos hablando de que cada vez más las personas trabajan en grupo, trabajan de manera más interdisciplinar y de esta manera pueden dar respuesta a retos que se plantean a nivel profesional o personal. Y por lo tanto, un elemento pertinente es el trabajo colaborativo. Yo he puesto en red pues porque la red amplía las posibilidades de colaboración, pero perfectamente podía ser trabajo colaborativo presencialmente o en red. Como decía antes, la colaboración es una necesidad en una sociedad como la actual, pero también es una oportunidad que facilita el que aprendamos de otros, el que aprendamos con otros, el que ampliemos nuestra base de conocimientos y de alguna manera ampliemos nuestra capacidad de dar respuesta a retos profesionales. Pero como veréis también en lo que yo iré comentando, no solamente hay esta dimensión colectiva, sino hay otra que es importante, que es institucional. Esta actividad compartida entre varias personas para resolver retos también muchas veces se pueden causar para conseguir un mayor desarrollo de las organizaciones. Tener organizaciones que puedan, a través de ese trabajo colaborativo, dar respuesta a los retos que se plantean y satisfacer tanto las inquietudes personales como las necesidades profesionales o la respuesta social que puedan hacer las instituciones. Bien, en este marco es donde yo voy a hablar de la creación y gestión del conocimiento. Insisto, del conocimiento no individual, que eso ya lo trabajáis en temas curriculares, como los estudiantes pueden lograr integrar determinados aprendizajes, qué procesos hay, sino de lo que planteamos es cómo el conocimiento se puede compartir también para acrecentarse y beneficiarse mutuamente. Y en esta especie de ruta, o que pongo aquí hoja de ruta, básicamente lo orientaré en cuatro preguntas. Cuando hablamos de gestión del conocimiento, ¿a qué nos referimos? ¿Dónde podemos identificar que puede haber este proceso de creación de conocimiento colectivo? ¿Cómo podemos conseguir promover, impulsar y acrecentar este conocimiento colectivo? Y, finalmente, ¿qué hay detrás de todo un planteamiento como este tipo? Esto no cabe la menor duda, luego lo veréis, que tiene mucho que ver con lo que llaman las capacidades, las competencias personales, los que en algunos planteamientos hablan del capital intelectual, y eso tiene que ver también con el trabajo de las organizaciones del siglo XXI. La primera cuestión, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la gestión del conocimiento colectivo? Yo diría que aquí hemos de clarificar varias cosas. El conocimiento, cómo se vincula a otros conceptos, como puede ser la información, la comunicación, de qué conocimiento hablamos, eso nos llevaría a hablar de los tipos de conocimiento y luego cómo gestionar ese conocimiento que ya hemos acotado anteriormente. Este esquema nos servirá un poco para aproximarnos a lo que en el contexto de las organizaciones entendemos por conocimiento en general. Algunos de vosotros sois de aquí, de Cataluña, unos sois de Barcelona, otros sois de otros pueblos, algunos sois del extranjero. Imaginemos que venimos a Sardañola o venimos a Sabadell y a mí me interesa conocer un poco más que hay allí. Y pregunto, y seguramente si yo pregunto a las personas me podrán dar muchos datos. En esta ciudad hay tantos habitantes, en esta ciudad hay estos restaurantes famosos, en esta ciudad es característico este tipo de actividades, se celebra mucho el hockey, etcétera, etcétera. O sea, nosotros hablamos de datos como elementos que identifican una realidad. Ahora bien, esos datos pueden estar seleccionados y cuando establecemos una selección de los datos de acuerdo a determinados valores, a determinados criterios, hablamos de información. Yo, supuestamente, que he venido a dar una conferencia y que he venido a Sabadell, he preguntado en Sabadell qué se puede hacer, en Sabadell qué cosas hay, y me han dado una serie de elementos. Ahora, a partir de allí pregunto, hoy cuando acabe a las seis de la tarde, ¿qué puedo hacer? Y cuando yo hago esta pregunta, pudiera tener respuestas muy diversas. Pues, mire, usted a las seis de la tarde podría ir a pasearse por las Ramblas porque hay dos o tres cosas interesantes. Alguien me podría decir, hombre, yo creo que usted a las seis podría ir a tal teatro que, aunque sea con mascarilla, puede ver una obra muy interesante. Mire, mejor me podría decir otro, aproveche para ir a una zona abierta donde se puede practicar deporte. ¿Qué es lo que pasa? Todos tienen información sobre lo que hay en Sabadell, por poner una localidad. Pero cuando yo les pido que me den una información de lo que puedo hacer, en un momento determinado establecen prioridades. Y unos tienen prioridades de tipo de restauración, otros artísticas. Bueno, esto es información. La información son datos priorizados. Si estos datos priorizados son compartidos, aquí podríamos poner otro cajoncillo, es la comunicación. Cuando la información es compartida por varias personas, hablamos de procesos de comunicación. ¿Dónde intervienen? No solamente las prioridades personales, sino otros elementos. La estrategia de comunicación, qué le quiero decir, qué me interesa decirle, el canal no se oye bien, etc. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de lo que soporta estos procesos de información, estos procesos de identificación de la realidad. El conocimiento es algo invisible, que no vemos, pero que explica por qué priorizamos unas cosas, por qué priorizamos unos elementos u otros. Es lo que está detrás. Sería como la mochila que todo el mundo lleva a la espalda, una mochila que está enriquecida a partir de experiencias personales, a partir de aprendizajes escolares, a partir de sentimientos, a partir de inquietudes. Es algo que tenemos, que no lo vemos, pero que de alguna manera explica por qué contestamos de unas maneras, por qué priorizamos unas cosas. Ese es el conocimiento. Por poner un símil. Esto es una bicicleta, como todo el mundo identifica claramente. Imaginemos que tenemos una bicicleta, y de esta bicicleta procedemos, y quitamos los tornillos, y sacamos los piñones, y los ponemos encima de una mesa. Luego sacamos el plato, que es esta pieza de adelante, y la ponemos también en la mesa. La cadena, lo ponemos en la mesa. Desmontamos la rueda, quitamos los radios, quitamos las llantas, o la goma, como dicen en algunos países, quitamos el sillín. De tal manera que al final encima de una mesa tenemos una serie de elementos que son de la bicicleta. Pero lo que hay en la mesa es una bicicleta, no. Lo que hay en la mesa son piezas. En realidad, ¿qué es una bicicleta? Una bicicleta es estas piezas que se combinan adecuadamente, de una manera determinada, y que me permiten irme de un sitio a otro. ¿Y qué hay detrás de esta manera de combinar las piezas? Pues hay leyes físicas que dicen que para convertir el movimiento circular en rectilíneo, se puede proceder de una manera. Que para fomentar la velocidad o la potencia podemos usar piñones. Que para evitar determinados esfuerzos o facilitar tal, podemos usar un determinado tipo de llantas. Esto es conocimiento. Detrás de esta máquina hay una serie de leyes físicas, hay una serie de procedimientos de trabajo, hay una serie de circunstancias que hacen que combinadas adecuadamente tengamos un instrumento para trasladarme de un sitio a otro con poco esfuerzo. Detrás de una bicicleta hay un conocimiento. O sea, el conocimiento es algo que no vemos pero que está detrás de las cosas. Este es el conocimiento, la mochila invisible que yo digo y que explica muchas de las cosas. Ahora bien, este conocimiento en la forma que yo lo comento se ha ido estudiando y se ha ido identificando tipos de conocimiento. Por ejemplo, se habla del conocimiento tácito o implícito que es todo lo que yo sé. Todo lo que yo sé sobre un tema es un conocimiento personal, implícito, individual. Ahora bien, ese conocimiento implícito si yo lo explico lo hago accesible a otras personas y el conocimiento cuando es compartido hablamos de un conocimiento explícito. Este PowerPoint es un conocimiento explícito donde hay ideas, donde hay elementos de la realidad. Conocimiento, por lo tanto, puede ser personal o implícito o explícito. Y además, si tenemos en cuenta el número de participantes, podemos hablar de un conocimiento implícito o explícito de tipo individual, de tipo grupal o de tipo organizacional o social. De tal manera que fíjense que se produce. Yo tengo unas ideas sobre cómo organizar un mapa histórico de la ciudad de Sardañola. Pero estas ideas que yo tengo las comparto con otros colegas y ellos también tienen ideas. Algunas coinciden, otras son diferentes y otras son nuevas para mí. Claro, de todo lo que yo conozco explico algunas cosas, con lo cual el conocimiento implícito que yo tengo se hace explícito cuando lo comparto. Si lo comparto con los demás, lo contrasto, podemos hablar de un conocimiento explícito de carácter colectivo. Y del intercambio que yo he hecho con otros colegas, hay aprendizajes nuevos para mí que yo los interiorizo y que eso hace acrecentar mi mochila, eso hace acrecentar mi nivel de conocimientos, en este caso, sobre el mapa histórico de esta ciudad. De tal manera que aquí se produce lo que llaman los autores la rueda del conocimiento. Yo puedo tener sobre una realidad concreta unas ideas, unos pensamientos, unos sentimientos. Cuando esto lo comparto se puede enriquecer mediante las aportaciones que los demás hagan. Tanto se puede enriquecer para mí como para los demás y una vez que se enriquece yo puedo interiorizarlo y por lo tanto yo mejoro mi conocimiento, lo amplío, lo fundamento más. Es la rueda del conocimiento colectivo. Compartir conocimiento, socializar, como se dice en ámbitos didácticos, facilita el crecimiento de este conocimiento. Este proceso es un proceso que ya se ha identificado muy bien. Se trata de socializar lo que yo sé mediante la externalización, combinarlo con otros y finalmente interiorizarlo como tal. Hay otros tipos de conocimientos que yo no entraré pero aquí ya verán el conocimiento personal o tácito, el conocimiento explícito, individual, social, puede haber otros condicional pero esos son los conocimientos que habitualmente sirven a lo que yo voy a explicar. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de conocimiento. Bueno, y en la práctica ¿esto qué significa? Bueno, esto significa que si yo hago la rueda de conocimiento puedo generar nuevos elementos que tengan que ver con la resolución de un problema o que tengan que ver con el desarrollo de un conocimiento. Este es un ejemplo al respecto. Imaginen, por ejemplo, por ejemplo, que yo estoy en un colectivo, en una empresa que nos han pedido que organicemos el fondo documental, instrumental, de una empresa pues para que sea útil a los trabajadores. O sea, dicen, mire, aquí tienen aquí tres habitaciones que ustedes muchos son de documentación, pues aquí tienen todo esto que no lo solemos usar, ordenenlo para que nos sirva. puede ser un reto. Otro reto puede ser, pues como yo he dicho, dice, bueno, se trata de hacer un mapa histórico, social y económico de una localidad como se está haciendo últimamente en muchos sitios. O, bueno, usted pertenece a una red de agentes educativos y le pedimos que organice un programa educativo dirigido a los adolescentes sobre, yo que sé, figuras históricas de esta localidad o de este entorno. Sea como sea, imaginemos un tema de estos u otro. Nos hemos reunido una serie de personas porque tenemos un reto y el reto es hacer, construir, elaborar un mapa visual, intuitivo sobre un periodo histórico de una ciudad o de un entorno. Bien, en relación a este tema nos hemos reunido cuatro o cinco especialistas que son del mismo ámbito de diferentes ámbitos. La manera que tenemos de abordar este reto que es reunirnos y aquí es donde hablamos del debate. Nos reunimos y a través del debate intercambiamos puntos de vista. Para ti, ¿qué sería un mapa visual intuitivo? ¿Qué características debería tener? ¿Cómo lo deberíamos hacer? ¿Qué sería primero? Bueno, esto es parte del debate. Yo lo haría sí, yo no. En realidad, este debate del cual hablamos puede ser objeto de dos, tres, cuatro o cinco reuniones o seis. Nos hemos reunido varias semanas, dos horas por semana para hablar de este proyecto y a lo largo de estas semanas hemos ido intercambiando muchos puntos de vista, generado muchas ideas, pero fíjense, todo eso ¿a qué ha servido? Ha servido para situarme en mi caso, ha servido para conocer otros puntos de vista, pero en realidad ¿qué ha quedado en la organización? pudiera ser que nada porque el debate nadie ha tomado nota y simplemente ha sido un conversatorio. Ya sería un avance si de los debates elaboramos un documento de síntesis, llámese acta de las reuniones o llámese notas de las reuniones. Cuando nosotros elaboramos notas de reuniones o actas, en realidad eso es conocimiento explícito porque una persona que no ha ido a la reunión si el acta está bien hecha podría tener acceso a las ideas que allí se han dicho, a los conocimientos que allí se han trabajado. Por lo tanto ya sería un avance registrar todo lo que se dice. Pero ¿qué ocurre? A menudo las actas, las notas de las reuniones es un conocimiento secuencial, se va tomando nota de lo que se dice, está poco organizado. Imaginemos lo siguiente, una persona toma las notas o las actas de las seis reuniones que se han hecho y esta persona que le vamos a llamar gestor del conocimiento o gestora hace lo siguiente, se lee las cinco actas, los cinco documentos que se han ido construyendo y a partir de ahí dice, bueno, vamos a ver leyéndolo, ¿yo qué veo en estos documentos? Veo ideas de diferente naturaleza, aportaciones distintas, referencias, voy a ordenar esto y entonces decide lo siguiente, de toda la documentación ordena y dice, bueno, vamos a ver, mira, ideas y subraya las ideas, ideas sobre tipología de mapas visuales, sobre características de un documento intuitivo y no científico, bueno, y hace un cajón, ideas de lo que se ha dicho en las reuniones, pero además de ideas, ¿qué más puede encontrar? Por ejemplo, pudiera encontrar pues experiencias, uno ha explicado en la reunión dos cómo el mapa de la ciudad se hizo en beneficia y que tuvo en cuenta, otro explica los conocimientos que ha identificado en un artículo que ha leído, bueno, cojamos todo esto que hablan de actuaciones hechas y lo pongamos en otro cajón y ¿qué más hay? Volvemos otra vez a la documentación, las ideas las hemos tachado, las experiencias las hemos tachado, ¿qué más hay? Pues hay referencias, ¿no? Uno dice que una cosa interesante para ver sobre este tema está en tal libro o ver tal documental, son referencias o documentos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pasando de las ideas personales a ideas compartidas y ordenadas, ordenadas de acuerdo a tópicos, a tópicos. Imagínense que hemos hecho este proceso y una vez que tenemos todo lo que se ha dicho organizado en función de tópicos, este gestor de conocimiento nos propone algo, decir, oye, yo ya tengo lo sustantivo de todo lo que se ha dicho, deberíamos revisarlo, de tal manera que nos propone hacer una reunión y bueno, dice, bueno, vamos a ver, sobre este tema de hacer un mapa visual intuitivo de una ciudad se han dicho muchas ideas, qué diferencia hay entre un mapa y un videograma, qué diferencia hay entre un ideograma y un video geográfico, etcétera, etcétera, y no domino estos temas. De todas estas ideas que se han dicho, más algunas cosas que han dicho otros en tal artículo, de todas las ideas la pregunta es, en este contexto que queremos hacer un mapa visual intuitivo de igualada, en este contexto de todas las ideas, cuáles serían las pertinentes, las adecuadas a este contexto, de tal manera que de todo esto sacamos unas ideas clave, es decir, no, en este contexto lo importante es que el mapa debe ser muy intuitivo, el mapa debe ser muy simbólico, etcétera, etcétera. Muy bien. A partir de ahí la siguiente cuestión es, y para fabricar este mapa se han dicho ideas, ejemplos. Hay otros ejemplos, puede haber otras aportaciones. De todos estos ejemplos prácticos de cómo esto se puede llevar a cabo, la pregunta es, en nuestro entorno, en la ciudad de Igualada, a la vista de este planteamiento que queremos hacer, que sea intuitivo, poco académico, etcétera, cuáles serían las experiencias más próximas, cuáles serían las buenas prácticas deseables. Y así podíamos seguir. Y para hacer esto, hay muchos elementos que podemos utilizar. De todos estos, cuáles serían los elementos que obedecerían a esta filosofía, a estas prácticas, y allí, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasando del conocimiento personal al conocimiento compartido. Este conocimiento compartido lo explicitamos, lo ordenamos y luego lo cualificamos en función de un contexto, seleccionamos de todo partes. este proceso es una concreción de la rueda del conocimiento, pasar de lo personal a lo colectivo, ordenado y cualificado. ¿Qué ventaja tiene hacer este proceso? Bueno, una de las ventajas que tiene hacer este proceso es que las ideas personales, los conocimientos no se pierdan. Todo lo que se dice se registra, pero además ¿qué sucede? Al trabajarlo, todo este proceso permite no solamente un registro, sino una ordenación de ese conocimiento y en la medida en que ese conocimiento está ordenado, es transmisible a terceros, es de alguna manera utilizado por otras personas o puede ser utilizado por otras, es comunicable. de tal manera que ese conocimiento no solamente trasciende lo personal, sino que genera elementos que pueden ser compartidos y eso facilita que en un momento determinado personas que quieren incorporarse a este proceso no tienen que empezar desde cero, parten de situaciones ya elaboradas, permiten una cierta socialización en la temática correspondiente. Bien, este sería un poco el proceso. Les pongo algunos ejemplos y de ahí hacen ustedes traslaciones. Salto algunas transparencias porque un poco explícitan esto. Nosotros lo que hacemos en la gestión del conocimiento colectivo es pasar de lo individual y personal o implícito a esta parte, a lo colectivo y explícito. Esto es lo que hacemos. Les pongo algún ejemplo para que identifiquen más. En el año 2004 empezamos a hacer y a plantearnos cómo trabajar los temas de gestión del conocimiento colectivo en educación. y la primera actividad que hicimos fue con un grupo de directores y directoras de centros educativos de secundario. De tal manera que pusimos en contacto o pedimos a inspectores de educación, pedimos a responsables de sistemas educativos que preguntaran si había algún director o directora que quería compartir problemáticas de su actividad profesional y que si estaban interesados en compartir con otros directivos estas problemáticas que no lo dijeran. De tal manera que en una semana teníamos una lista de 35 directivos de centros de secundaria de todo el estado en este caso español. Había directivos de Canarias, directivos de Cataluña, de Andalucía, del País Vasco, de Baleares, personas que nunca se han conocido, personas que lo único que sabíamos era el nombre. A partir de ahí ¿qué hicimos? Les mandamos una nota diciéndoles nos han comunicado que usted está interesada en trabajar con otros directivos sobre problemas profesionales y le damos la bienvenida, le pedimos nos confirme si es así y le proponemos nos diga qué temáticas profesionales le preocupan a usted. Nos contestaron todos, en este caso los 35 directores directoras y nos hacían una lista de dos o tres temas. Esa lista la pusimos en orden viendo las coincidencias y les contestamos de decir miren estas las propuestas que ustedes hacen y uno de los temas que aparece como una gran preocupación es el bullying que es el acoso entre escolares. Seguramente condicionado porque en aquella época en Pamplona y salió en la prensa nacional un adolescente de 14 años se suicidó. Fue al al castillo que hay en Pamplona y se tiró de una torre y eso conmocionó mucho a la sociedad y preocupó a los directores porque nos habían dado cuenta bueno pues que puede haber situaciones así en sus instituciones. Sea como sea les propusimos trabajar este tema en primer lugar y les proponíamos este esquema es decir miren en relación a este tema les proponemos una serie de preguntas que iremos trabajando todos aceptaron de tal manera que la primera pregunta es ¿qué entiende usted por acoso escolar? y los directivos entraban en en el foro por lo tanto se hacía virtualmente y cada uno decía pues para mí el acoso es la presión de un grupo sobre una persona en contra de su voluntad para mí el acoso es la violencia ejercida de manera continuada y en contra de la voluntad al finalizar los diez días que les dábamos una persona que luego volveremos ahí al gestor del conocimiento lo que hacía era agrupar todas las respuestas y las devolvía al grupo mire han dicho sobre el bullying todo esto y hay estas ideas que se repiten por lo tanto como grupo a partir de ahora entenderemos que el acoso escolar es la presión de un grupo sobre una persona en contra de su voluntad y en perjuicio de su desarrollo personal y eso es independiente de que habría psicólogos que matizarían es una violencia estructural dirían unos en cualquier caso de lo que intentamos aquí es acotar un poco el concepto a partir de ahí la segunda pregunta si esto es bullying ¿qué caracteriza una situación de bullying? contestaban los directores pues que haya un grupo de personas que haya un tema objeto de acoso etc. y al finalizar la semana o los quince días el gestor de conocimiento ordenaba todo eso y lo devolvía entre todos hemos delimitado que entendemos por bullying que entendemos por características de un bullying ¿cómo sabremos que hay bullying en una situación? a partir de allí pues sabremos que hay bullying si hay una bajada de rendimientos si hay situaciones emocionales tal tal al final de la semana se resume eso no perdón se ordena y se devuelve la pregunta siguiente es ¿y cómo podremos diagnosticar si hay situaciones de bullying? de tal manera que cada uno proponga tres o cuatro indicadores que luego los juntábamos y al final tenemos una lista de indicadores y sobre esto seleccionemos los diez más importantes de tal manera que mediante este proceso 35 directores y directoras que no se conocían a lo largo de estos meses generaron un documento de 27 páginas en donde decían para este colectivo de directores y directoras se entiende por bullying tal cosa lo que caracteriza una situación de bullying son estos elementos para identificar el bullying habría que tener cuidado en estas circunstancias si usted quiere diagnosticar una situación de bullying averigüe estos 15 indicadores y a partir de aquí si el bullying es de este tipo haga esto o sea estos directores y directoras que insisto no se conocían dedicando diez minutos diez minutos a la semana construyeron un documento de 27 páginas en donde reflejan todo un planteamiento de cómo trabajar intervenir para solucionar problemas de bullying crearon un conocimiento este conocimiento que individualmente ninguno tenía ahora es un conocimiento que es propiedad de todos ellos y en coherencia este documento se publicó con el nombre de todos y no solamente lo utilizan los que lo crearon sino lo utilizan otras muchas personas otros muchos directivos también interesados en poder intervenir aquí hemos pasado de las ideas personales a la creación de un conocimiento colectivo por ejemplo y aquí les pongo ejemplos un grupo de profesionales está preocupado cómo mejorar la imagen de su institución y lo mismo lo primero que hemos de hacer es pongámonos de acuerdo qué queremos decir cuando hablamos de imagen de una institución nos pongamos de acuerdo en esto a partir de allí qué caracteriza una buena imagen dos cómo sabremos si tenemos una buena imagen y tres qué podemos hacer para mejorar la imagen fíjense que este es un modelo de aplicación que ya tiene unas pautas pero que el proceso si vamos viendo diferentes ejemplos siempre es el mismo lo primero que se trata qué es para facilitar el intercambio de ideas de conocimientos es importante que todos tengamos un referente común entonces la primera pregunta siempre va dirigida a identificar el referente común a ponernos de acuerdo sobre cuando hablamos de un producto de calidad qué queremos decir con un producto de calidad se trata de ponernos de acuerdo en el referente del que hablamos a partir de allí el segundo tipo de preguntas va dirigido a caracterizar ese referente ¿por qué? porque el primer tipo de preguntas lo que buscan es identificar elementos comunes conceptuales el segundo tipo de preguntas va dirigido a identificar vinculación con la práctica por eso hablamos de características relaciones con la práctica si esto es una cultura colaborativa si esto es un producto de calidad ¿cómo sabremos que es un producto de calidad? veamos qué le caracteriza el tercer tipo de preguntas va dirigida a intervenir en la realidad los procesos de creación y gestión del conocimiento no son meras especulaciones teóricas intentan cambiar la realidad por lo tanto se plantean preguntas dirigidas a identificar problemas de la realidad y el siguiente conjunto de preguntas va dirigida a cambiar la realidad por lo tanto fíjense que aquí se produce este proceso unificar conceptos identificar prácticas que tengan que ver con estos conceptos diagnosticar la realidad e incorporar pautas para cambiarlas entonces este conjunto de reflexiones guiadas con esa metodología de intercambios es lo que permite generar productos productos del conocimiento como puede ser un informe o como puede ser un vídeo o como puede ser otro tipo de productos verán que lo hemos aplicado y lo aplicamos a grupos de profesionales a grupos de personas que están trabajando en investigación etcétera etcétera piensen que cuando nosotros hablamos de gestionar el conocimiento colectivo estamos hablando del conocimiento práctico no sirve para avanzar en estos temas el que hablamos de un conocimiento especulativo o sea por mucho que me plante si existe Dios y por mucho que debatamos eso va más allá de la realidad práctica por lo tanto estamos hablando siempre de un conocimiento práctico y por eso se vincula mucho a las prácticas profesionales como a través de estas estrategias podemos mejorar nuestras prácticas profesionales podemos conseguir mejores productos hemos de ubicarlo en este contexto cómo mejorar un servicio pero si ustedes ven siempre es con más o menos preguntas este esquema de trabajo bien yo iré avanzando y luego evidentemente ustedes las preguntas y dudas que tengan las hacemos la segunda cuestión hemos visto qué entendemos o qué entiendo yo por conocimiento colectivo cómo se crea este conocimiento colectivo y bajo qué procedimientos se puede llegar a él la pregunta siguiente es y este conocimiento colectivo donde se produce este conocimiento colectivo se produce en los contextos donde intervienen varios profesionales que pueden ser en el mismo espacio físico o en espacios físicos diferentes por ponerles ejemplos todo este proceso de creación y gestión del conocimiento lo hemos aplicado a contextos muy diferentes por ejemplo en el ámbito sanitario en el ámbito sanitario sanidad animal en España tenemos los veterinarios los veterinarios son responsables de salud son los que supervisan que los bares estén limpios son los que supervisan los mataderos son los que supervisan todo lo que tenga que ver con la alimentación y qué problema tienen estas personas que normalmente están distribuidas en el territorio suele haber un veterinario oficial en cada población y a menudo se encuentran con problemas nuevos es decir bueno ahora ha aparecido la COVID y cómo yo puedo qué protocolo he de seguir para ver que esto no pase más allá del contexto de las personas qué cautelas he de tener yo para evitar determinadas enfermedades y se encuentran solos entonces una manera de mejorar su actividad profesional es formar una red de tal manera que a través de este departamento se creó una red voluntaria y los veterinarios allí plantean un reto que tienen un problema que tienen invitan a las personas que creen oportunas participan a través de una metodología como la que he propuesto y al cabo de un mes dos meses generan un protocolo de lo que hay que hacer en un determinado momento ¿qué ha pasado? han creado un conocimiento que individualmente no tenían y que eso les ha permitido avanzar por ejemplo departamento de justicia departamento de justicia en este caso de la Generalitat de Cataluña desde hace un tiempo está utilizando estos sistemas en vez de dar cursos seminarios a los que dependen de este departamento que suelen ser jueces secretarios de ayuntamiento educadores de cárceles diferentes tipos de colectivos lo que hace en vez de dar cursos es crear grupos de creación y gestión del conocimiento y uno de los grupos por ejemplo es de jueces que están de moda son invitados los jueces que quieran a trabajar en problemas de tipo profesional y uno de los primeros temas que se plantearon los jueces que a mí me sorprendió fue cuando creamos el primer grupo la primera cuestión es ¿qué es una sentencia justa? a mí me sorprendió pensar que los jueces se tuvieran que plantear que es una sentencia justa pero esta no es una pregunta banal como luego me di cuenta ¿por qué? pues porque hay muchos matices en la justicia de tal manera que ellos lo que querían era ajustar más sus propios criterios les propusimos trabajar como grupo de creación y gestión del conocimiento de tal manera que la pregunta era esta en primer lugar ¿qué podemos entender por una sentencia justa? segunda pregunta ¿qué caracteriza una sentencia justa? tercera ¿cómo sabré que una sentencia es justa? ¿qué indicadores hay? cuarta ¿estos indicadores cuáles son útiles? de tal manera que ese grupo de 20-25 jueces en dos meses con esta metodología creó un protocolo de lo que ellos identificaron como indicadores para emitir sentencias más justas y más ajustadas a derecho de tal manera que este protocolo que ellos crearon que en definitiva es un producto del conocimiento muchos lo están utilizando porque después de múltiples casos ellos reflexionan con las pruebas que tienen redactan la sentencia pero antes de publicarla dicen voy a ver si tengo en cuenta algunos de los criterios que con los compañeros hemos visto que serían interesantes ese protocolo les sirve para mejorar su propia práctica profesional fíjense por lo tanto estamos hablando de un conocimiento colectivo y lo que es importante para que haya ese conocimiento colectivo es que coincidan un grupo de profesionales compartan una preocupación común y tengan un espacio virtual presencial para debatir sobre él en el ámbito educativo un espacio natural para generar conocimiento son los equipos docentes que se ordenan a través de departamentos o de ciclos que es donde se encuentran los profesores y pueden producir conocimiento pero para producir conocimiento no es suficiente reunirse es necesario tener una metodología de trabajo orientada a producir conocimiento por lo tanto el conocimiento se puede producir si existe un colectivo de personas pero también si utilizan metodologías adecuadas porque podemos estar reunidos continuamente para intercambiar puntos de vista pero si no se hace de una manera ordenada no se registra no se ordena al final ese conocimiento queda en la esfera individual y no en la esfera colectiva qué elementos son importantes en esta producción del conocimiento y voy simplificando cosas bueno un elemento importante en esta producción del conocimiento es el gestor de conocimiento el gestor de conocimiento que es el gestor de conocimiento gestor gestora es una persona del grupo que actúa de notario es una persona del grupo que simplemente recoge la información que se da la ordena y la devuelve no hace síntesis no hace resúmenes simplemente constata lo que se ha dicho y lo ordena es un facilitador del desarrollo del grupo pero insisto no modifica nada simplemente ordena que se ha repetido más que se ha repetido menos y lo devuelve sería en este en esta figura de Etcher pues cualquiera de estos nudos que por él pasa toda la información es un poco dinamizador a partir del conocimiento que le proporcionan los demás por lo tanto para que haya una buena gestión del conocimiento es necesario que tengamos un gestor gestora pero este gestor gestora puede ser cualquier persona de hecho en los programas que tenemos nosotros y en los grupos que trabajan se va rotando yo hablaba de los directores los directores hicieron durante un tiempo trabajaron el tema del bullying y cuando acabaron y ya tenían un protocolo de bullying algunos se plantearon bueno podríamos seguir bueno ustedes mismos nosotros les hemos ayudado al principio pero ahora ustedes mismos se organizan bueno ¿quién hará de gestor? uno de ellos ¿y quién quiere participar? de los 35 directores directoras participaron 30 5 dejaron de participar porque uno se había jubilado porque otro tenía tal y se apuntaron 7 más de tal manera que fíjense los grupos de creación y gestión del conocimiento son grupos orientados a un problema profesional son en general voluntarios y que adquieren el compromiso de trabajar ese tema pero una vez que acaba el tema quedan libres y pueden apuntarse al siguiente o no el gestor del conocimiento puede ser rotativo y los problemas van cambiando otro elemento importante en la gestión del conocimiento ¿qué es? como cualquier proceso de cambio hay dos fases que son fundamentales en los procesos de cambio uno es crear condiciones claro para que funcione un grupo de creación y gestión del conocimiento para que una organización tenga grupos de creación y gestión del conocimiento por ejemplo el departamento de justicia a lo largo de los últimos 10 años ha creado 120 grupos hablamos de cosas pequeñas o cosas grandes es importante que haya una sensibilidad esa sensibilidad parte de un principio de que el conocimiento lo tienen las personas y las personas adecuadamente organizadas son capaces de crear y generar nuevo conocimiento hemos de romper la tradición de que el conocimiento solamente lo tienen los expertos afortunadamente gracias a los medios que hay actualmente existe el autoaprendizaje y podemos tener y tenemos conocimientos por muchas vías lo importante es entender que el conocimiento para ser válido debería estar contrastado y eso significa socializarlo y eso significa que haya una sensibilidad hacia compartir conocimiento no tener miedo a explicar lo que yo sé reconocer los errores asumirlo de los demás y otro elemento importante en el proceso de creación y desarrollo del conocimiento es que ese conocimiento que se crea debería quedar de alguna manera establecido nosotros hablamos que un grupo no es de creación y gestión del conocimiento sino acaba en un producto sea un vídeo sea un protocolo sea un proceso normativo que esos productos se incorporan al funcionamiento institucional esos son importantes no hablamos solo de procesos de reflexión sino de procesos de incorporación y por lo tanto de transformación se trata no solamente de compartir sino de construir cosas de construir cosas y de distribuir lo que construimos como tal en ese sentido es preciso hablar de una nueva cultura ya no solamente el aprendizaje la formación centrada en el aprendizaje sino en el aprendizaje colectivo nosotros cuando hablamos de grupos de creación y gestión del conocimiento estamos hablando de lo que los expertos llaman comunidad para el cambio comunidad transaccional que es algo más que un equipo de trabajo que es algo más que un grupo de trabajo son personas que comparten sus conocimientos para resolver problemas de la práctica profesional no solamente personas que trabajan para un objetivo sino para generar un cambio como tal de alguna manera estamos reforzando la idea de que el aprendizaje más allá de la dimensión individual ha de tener una focalización en el contexto laboral y en el contexto organizacional como tal ¿cómo se hace? yo ya he comentado la rueda de conocimiento que se puede hacer la creación de este conocimiento colectivo a través de un proceso de preguntas o a través del análisis de situaciones realizadas de ventajas e inconvenientes y aquí podríamos hablar de muchas herramientas estas que les pongo yo aquí son por ejemplo la Politécnica de Cataluña tiene grupos de creación y gestión del conocimiento colectivo dirigidos a profesorado y sobre todo a PAS y ellos dentro de la organización han ubicado aulas específicas para que los grupos las utilicen cuando quieran y entonces en esas aulas tienen instrumentos como este cuando uno entra lo primero que dice ¿con qué ánimo vengo? vengo agotado estoy cansado estoy muy contento bueno hacen hacer una gráfica que lo que busca ¿qué es? crear un clima humano como fundamental para luego proceder a la fase de 40-45 minutos de compartir conocimiento ¿vale? esto es una herramienta que utilizan cuya finalidad es mejorar el clima inicial y luego utilizan otra herramienta que es al final de la sesión ¿eh? que ha ido bien que no ha ido bien que ideas han surgido etcétera bueno esto son herramientas prácticas pero las hay muy elaboradas muy elaboradas que hay por ejemplo aquí les pongo herramientas para identificar conocimiento para crear conocimiento ustedes tendrán ustedes tendrán acceso a este powerpoint y las pueden trabajar tranquilamente ¿eh? entonces en función de lo que queremos podemos utilizar unas herramientas u otras herramientas ¿eh? por decir algo por ejemplo una herramienta curiosa son las páginas amarillas las páginas amarillas hacen referencia hacen referencia los que son de nuestro contexto lo entenderán y en otros contextos también a los listines telefónicos el listín telefónico que en definitiva es un documento que contiene información telefónica de muchos ciudadanos bueno pues las páginas amarillas que serían en una organización serían fichas de las personas en donde ponen estas personas que saben y que quieren compartir yo en esta universidad autónoma sé cosas sobre organización y gestión pero también sé cosas de fotografía también sé cosas sobre pintura y no me importaría compartirlas o sea las personas no solamente se identifican desde el punto de vista del conocimiento por lo que han estudiado sino por lo que saben y lo que saben es mucho más de lo que han estudiado entonces es interesante que una organización tenga una información de qué cosas las personas quieren compartir de lo que saben de tal manera que en mi organización a veces para hacer difusión de un máster acudimos a un diseñador externo y a lo mejor tenemos un compañero dos de despachos más allá que es un aficionado al diseño y que hace buenos diseños pero yo ni lo sabía las páginas amarillas sería una manera de publicitar y poner en público aquellas cosas que uno está dispuesto a compartir en un momento determinado por lo tanto la idea detrás ¿qué es? para compartir el conocimiento es importante que lo conozcamos que lo difundamos por ejemplo el departamento de sanidad que decía antes ¿qué hace cada año? cada año hace una cosa que llama el mercadillo del conocimiento ¿y en qué consiste el mercadillo del conocimiento? es una jornada abierta y esta jornada abierta puede ir cualquier trabajador de esa institución a presentar una idea es decir no, no yo estoy pensando en crear una herramienta para organizar los protocolos sanitarios en caso de pandemia ¿quién está interesado? de tal manera que en esas jornadas presentan las ideas y hay unas páginas donde uno se puede apuntar si le interesa a partir de allí cuando hay un grupo suficiente pues ya se reúnen por su cuenta y profundizan en esa idea el mercadillo de conocimiento sería una herramienta por ejemplo para identificar puntos importantes tiene que ver con el aprendizaje y la mejora de organización pues esto que llaman los espacios informales en donde las personas tomando el café o en salas de juntas pues hablan de diferentes temas y tienen ahí una pizarra donde apunte ideas interesantes para usted promueva alguna reflexión para sus compañeros bueno estos son todos instrumentos herramientas para estimular el compartir conocimientos no entraré en todas ellas las hay de diferente naturaleza y no todas van dirigidas a compartir conocimientos datos habría que diferenciar entre una cosa que es la gestión de datos que ahí hemos avanzado mucho a través de las fichas a través de los repositorios otra cosa es la gestión de la información y también hemos avanzado mucho cómo ordenar la información cómo hacerla atractiva también hemos avanzado en la gestión de la comunicación cómo hacer que la organización comunique o cómo comunicar lo que la organización quiere pero donde hemos avanzado un poco es en la gestión del conocimiento colectivo quizá porque la base es lo que piensan las personas y no estamos acostumbrados a difuminar compartir lo que sabemos de lo que estamos hablando y muchas de estas herramientas son útiles para llegar a esta fase final de compartir conocimiento para crear nuevo conocimiento verán aquí más herramientas cada una de ellas al final yo les propongo una serie de materiales donde ustedes tienen información y pueden profundizar como tal bien detrás de la gestión del conocimiento qué es lo que hay y quizá esto ya nos daría a pie a entrar a las preguntas detrás de la gestión del conocimiento lo primero que se reconoce es que las personas aprenden por muchas vías y que todo es conocimiento yo a veces pongo el ejemplo de nuestro conocimiento sobre la informática yo no sé ustedes pero yo y creo que la mayoría ha aprendido el Word ha aprendido el Excel simplemente por ensayo y error yo no he hecho ningún curso poco a poco he ido aprendiendo y tengo un dominio de cómo organizar textos cómo crear índices etcétera etcétera ese es un aprendizaje informal yo no lo he aprendido en un curso no lo he aprendido en un seminario es un aprendizaje informal de tal manera que cuando analizamos qué saben las personas descubrimos que cada vez más las personas aprenden muchas más cosas fuera del sistema formal porque el mundo está comunicado porque hay muchas vías de aprendizaje y casi casi el 80% de lo que sabemos es un aprendizaje informal lo cual plantea un problema y el problema es que las personas saben cosas aunque no tengan títulos y eso está revolucionando el mundo de la formación no sé si ustedes saben pero en este momento en el contexto español y en otros países personas que no han hecho el bachillerato personas que no tienen el título de formación de secundaria obligatoria pueden entrar en la universidad pueden entrar en la universidad y tienen incluso una cuota para reservar que estas personas puedan entrar en la universidad simplemente si demuestran a través de una entrevista que conocen aspectos de lo que quieren estudiar imagínense por ejemplo una persona que a los 14 años a los 16 años por necesidades sociales o familiares empezó a trabajar en un despacho de abogados empieza a trabajar allí y allí hace de aprendiz simplemente hacer fotocopias llevar recados ordenar pero es espabilado y poco a poco va aprendiendo cosas va aprendiendo cuál es la estructura del sistema judicial a quien hay que dirigirse llega un momento en que ya no solamente hace fotocopias sino que a alguien le pasa dice oye por qué no mirando este modelo no haces un protocolo para pedir una citación de tal manera que esta persona que empezó a los 14 16 años y que ahora tiene 25 28 años sabe tanto como algunos de los abogados que por allí hay porque en la interacción ha ido aprendiendo cosas bueno pues esta persona podría estudiar derecho se puede presentar en la universidad puede pedir a la facultad de derecho ingresar en primero y le hacen una entrevista y en un momento determinado en esa entrevista usted que sabe porque lo quiere hacer tiene los dominios instrumentales básicos y le pueden autorizar a empezar primero de derecho ¿qué pasa? que si no tiene los conocimientos para seguir la carrera suspenderá pero fíjense estamos reconociendo un aprendizaje informal que antes no se reconocía y de hecho a nivel de formación técnico-laboral existen comités a nivel del estado que permiten perfectamente certificar que usted que es un aficionado al bricolage pueda tener un título de fontanero se presenta unos exámenes y si demuestra que sabe hacer determinadas cosas le pueden dar un título de oficio en relación a esa especialidad como tal o sea que detrás de la creación y gestión del conocimiento existe el reconocimiento de que las personas pueden aprender de muchas maneras claro que lo importante no reconocer esto sino ligar que ese aprendizaje se vincule a la práctica profesional de tal manera que este modelo de aprendizaje cada vez se está utilizando más en muchos ámbitos por ponerles un ejemplo nosotros hemos trabajado para una empresa que se dedica a arreglar electrodomésticos y esta empresa que arreglar electrodomésticos que hace habitualmente o que hacía tradicionalmente pues se rompe un electrodoméstico una lavadora un lavaplatos va el técnico lo mira ve que no lo puede arreglar porque le aparece un punto rojo un piloto rojo y al final dice bueno pues me lo llevo al taller y se lo lleva lo tiene 15 días el televisor el lavaplatos bueno pues con esta empresa que hemos hecho hemos creado una web de tal manera que a través de esa web todos los teléfonos móviles de los 80 empleados que tiene distribuidos por Cataluña están conectados de tal manera que un trabajador en un momento determinado va a una casa a revisar un lavaplatos y se encuentra con un problema que no conocen y rápidamente manda una nota diciendo tengo un lavaplatos Bosch modelo tal y me aparece una luz roja o no lava o no elimina toda el agua alguno sabe que puede pasar y puede ser que a los 5 a los 10 minutos prueba con tal cosa bueno están compartiendo conocimiento lo prueba y si eso le funciona al final esa conversación aparece en una página en la página web en un apartado que son problemas y soluciones de tal manera que allí se va acumulando el conocimiento de tipos de problemas que pueden surgir y respuestas que se han dado y que son efectivas fíjense hablamos de un aprendizaje compartido pero dirigido a solucionar problemas de la práctica profesional pensar en estos grupos de creación y gestión del conocimiento es pensar que las mejoras los cambios no solamente se pueden hacer a partir de expertos sino todos podemos participar en la mejora y la mejora puede provenir de las aportaciones de las diferentes personas la creación y gestión del conocimiento ha revitalizado el papel de las personas por encima del papel de los recursos o del papel del capital pero siempre hemos de pensar que lo que hacemos aquí es no solo reflexionar sino compartir la reflexión y desarrollar de alguna manera una propuesta explícita y por lo tanto un producto en ese sentido la gestión del conocimiento se está adoptando cada vez más como una nueva manera de relacionarse en las organizaciones de vincularse a retos y de proponer soluciones que sirvan a todos yo tenía algunas imágenes les pongo aquí algunas para relajar el ambiente es decir existe una aprendizaje informal ¿cómo aprenden las personas? a partir de ¿qué soluciones buscan? bueno pues para evitar que a la hija le asalten ahí tenemos a la madre cuidando mientras mira el cajero o como estos niños se espabilan para poder llegar quiero decir que el aprendizaje se da en cualquier sitio y lo que hemos de estar atentos es a que ese aprendizaje no quede en la dimensión individual ¿el resultado final qué es? nosotros vivimos en las organizaciones mucho tiempo de hecho no ahora que estamos encerrados en casa pero en situación normal si trabajamos ocho horas en una institución podemos decir perfectamente que un tercio de nuestra vida está en las organizaciones imagínense lo duro que es en las organizaciones ir y trabajar a disgusto sería más positivo decir yo voy a la organización en esa organización me lo paso bien porque tengo amigos porque además en esa organización comparto problemas aprendemos unos de otros pero lo que aprendemos además lo compartimos y ayudamos a otros grupos quiero decir que lo interesante de esto es pensar que no es una utopía que puede ser una realidad el combinar las inquietudes personales con las inquietudes profesionales y con las necesidades institucionales y sociales esto se puede conseguir a través de procesos adecuados de gestión del conocimiento colectivo y dicho para acabar y quedo para clarificaciones viene al pelo este proverbio africano el compartir conocimiento en realidad es algo importante en la medida en que todo el mundo se beneficia no unos sobre otros sino todos pueden avanzar a través de este tipo de propuestas entendámoslo por lo tanto y con eso acabo aquí tienen algunos materiales que muchos son en abierto para profundizar en la creación y gestión del conocimiento entonces entendamos y vuelvo al principio que la idea de partida es que como profesionales que se han de mover en este ámbito de humanidades y patrimonio digital no tendrán seguramente que trabajar solos casi nunca deberán trabajar con otros pero trabajar con otros profesionales implica si quieren ser productivos tener estrategias metodologías para compartir su conocimiento y generar nuevos productos que sepan que existen estas estrategias que existen procedimientos que facilitan el que los profesionales mejoren colectivamente y den las respuestas que necesitan las organizaciones y la sociedad solicitando objetivos locales y aprovechen su Swinen hacia abajo sobre